Santa Catalina de Siena, terciaria dominicana, nacida en Siena, Italia, el 25 de marzo de 1347, fue la hija número 23 de un total de 25 hermanos. Su padre era tintorero, su madre hija de un poeta del pueblo. Desde su infancia Catalina empezó a tener visiones y a practicar austeridades extremas. A la edad de 7 años consagró su virginidad a Cristo. A los 16 tomó el hábito de los terciarios dominicanos y renovó la vida de anacoretas del desierto en un pequeño cuarto. Después de 3 años de visitas celestiales y una conversación familiar con Cristo, experimentó los esponsales espirituales. Empezó a atender a los enfermos infectados con enfermedades repulsivas, a servir a los pobres y a trabajar por la conversión de los pecadores. A pesar de siempre sufrir terrible dolor físico, vivir largos intervalos de tiempo sin comer nada, excepto el Santísimo Sacramento, ella estaba siempre radiantemente feliz y llena de sabiduría y una elevada profundidad espiritual. Durante el verano de 1370, ella recibió una serie de manifestaciones especiales de misterios divinos, en la que tuvo una visión del infierno, del purgatorio y del cielo, y escuchó una orden divina de abandonar su celda y entrar en la vida pública del mundo. Empezó a enviar cartas, las que llegaron a 400, y entró en correspondencia con príncipes y repúblicas de Italia. Fue consultada por el Papa acerca de los asuntos de la Iglesia, y se ofreció a sí misma para sanar las heridas de su tierra natal, quedándose en la furia de la guerra civil y los destrozos de la facción. Imploró al Papa Gregorio XI dejar a Viñón, para reformar el clero y la administración de estados papales, y con ardor se lanzó a impulsar la idea del Papa de una cruzada. Catalina pasó gran parte del año produciendo una maravillosa renovación espiritual en los distritos sujetos a la República de Siena. Allí, milagrosamente, aprendió a escribir, y escribió su diálogo, libro de sus meditaciones y revelaciones. Mientras tanto, el gran sisma había dividido la Iglesia. Desde el principio, Santa Catalina se adhirió con entusiasmo al reclamante romano Urbano VI, quien, en noviembre de 1378, la llamó a Roma. Suplicó a su divino desposado que le permitiera sobrellevar el castigo por todos los pecados del mundo, y recibir el sacrificio de su cuerpo por la unidad de la Iglesia. Al final, parecía que la barca de Pedro había sido puesta sobre sus hombros. Después de una prolongada agonía, llevada por ella con suprema exultación y gozo, murió el domingo antes de la Ascensión, el 29 de abril de 1380, en Roma. Su último trabajo político, efectuado prácticamente desde su lecho mortal, fue la reconciliación del Papa Urbano VI con la República Romana. Santa Catalina fue canonizada por Pío II en 1461. Se la representa con un lirio de la pureza y el libro de la sabiduría.